Esperando el primer día de clase Mi Julieta, te he traído estos caramelos para que endulces tu boca Pero si no te hubieras molestado, amigo A ver, qué rica se ve Hoy compartiremos un día de clase juntos La misma escuela Mi Julieta, te he extrañado todo este tiempo Todo este tiempo que no te vi Romeo, compartiremos el mismo día de clase Los mismos maestros, los mismos compañeros, el mismo avance Nos digan, nos sonrían, Romeo Julieta, ha ocurrido un imprevisto Cuéntame, ¿qué pasó, Romeo? Este año no estaremos juntos Nos han separado ¿Quién nos quiere separar, Romeo? ¿Quién nos creó? ¿Quién nos quiere separar, Romeo? ¿Vale, chicos? ¿Quién nos está aquí?